Andan haciendo mitotes de mi compa Omar Ruiz Hace tiempo alguien estuvo haciendo mitotes del cachichurris Y la verdad les voy a decir una cosa, el cachichurris es cagazón wey, desmadroso, lo que quieras Omar Ruiz tiene más de 10 años en la música del regional mexicano Creador de un género, quien le abrió la puerta a los corridos tumbados Y nunca ha tenido mitote en su vida En este momento voy con ellos para Los Ángeles, California Para hacer una verdadera respuesta a alguien que no sabe respetar Alguien que no sabe respetar para nada Nunca me he metido yo tampoco en algo así Pero hoy no me voy a meter, hoy me voy a embarrar Y yo dirijo todo el proyecto este A mi nombre nadie mi gente, de Boramundos, desde algún lugar del mundo Vámonos a Los Ángeles, California Con mi compa Omar Ruiz Y con mi compa Cachichurris Se vienen mitotes de adeleras a las bromas más A mi nombre nadie Con mi compa Cachichurris Con mi compa Cachichurris Con mi compa Cachichurris Con mi compa Cachichurris